¿Qué es el compromiso cristiano? Pasamos al 42, 5, 7 y luego los versículos 17 al 24. Leymotiv, idea central, estamos pagando el delito. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios, diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Los hijos de Israel llegaron en medio de otros viajeros a comprar grano, porque en el país cananeo se pasaba hambre. En el país mandaba José, él vendía el grano a todo el mundo. Así que los hermanos de José llegaron y se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero disimuló. Si ustedes son gente honrada, les dijo uno de sus hermanos quedará aquí encarcelado y los demás irán a llevar grano a sus familias hambrientas. Pero me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando lo veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo esta historia de José. José, pero que tiene lo anverso, es decir, todo lo diferente. En cuanto que él fue vendido como esclavo, ahora sin embargo, entre comillas, es el patrón. Pero es José el que no tiene rencor, no se está vengando de sus hermanos. José los reconoció. Y José ahora entonces les da esta posibilidad para que ellos puedan salir del hambre. Se puedan saciar. Esto es lo que nosotros entonces también, queridos hermanos, hoy sacamos como idea central. Leitmotiv, decíamos, una repetición continua en la palabra del Señor. Peñandeyara o meyeñandeayepa. La posibilidad de redimirnos. Y es esto lo que está sucediendo con sus hermanos. Que ahora se vuelven a encontrar con este hermano suyo, con José, a que ellos vendieron como esclavos. Y sin embargo, hoy es José quien les salva la vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Música ¡Gracias!